¿Qué tal mi gente? Ojito porque se ha liado Parda en tardear y es que este señor que quiere hacer una erogía en el festival de Viñarros, que evidentemente me parece deprimente, me parece que haya gente que públicamente quede para esto, yo seguramente, luego haya denuncias de todo tipo, de acoso, de agobio, como que todo está justificado porque van a quedar para eso, en teoría si te cogen y te lo hacen, como quedan para eso, pero bueno, eso es harina de otro costal, vamos a dejarlo aparte, lo reaccionaremos seguramente después del fin de semana cuando sea esta quedada y luego nos echaremos las manos a la cabeza con la cantidad de cosas que hayan pasado y justificarán algunos hombres y mujeres, no, pero yo es que no lo sabía, yo es que me creía que, claro, íbamos, pero con quien yo quisiera, no, 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 te estás metiendo en un follón y nunca mejor dicho, de cuidado, pero vamos con esta discusión entre Ana Rosa y este chico, el que, digamos, es el creador de esta idea de hacer un festival que no solamente esté la música, sino que en este festival, pues bueno, se vaya a atender a, bueno, cuestiones íntimas, en las cuales todos con todos, sin ningún tipo de problema, que ya os digo yo que aquí va a haber una locura, policía, demanda, bio, de todo tipo, pero bueno, en fin, vamos allá porque lo único que pedía Ana Rosa era respeto para el que le había faltado, pues fijaros, ¿no?, a la competencia, Susana Gris, a su compañera y no obstante ha dado la cara por ella porque al final yo creo que aquí estamos todos metidos en lo mismo, intentamos hacer el trabajo mejor o peor, seamos youtubers, periodistas, intentamos informar de la mejor manera posible y creo que este tipo de personas que para colmo faltan el respeto porque lleven la contraria, pues creo que no tienen que tener cabida, ya no solo para organizar un festival, sino también, por ende, para que no se le dé voz, ¿vale? Pero bueno, está bien porque al final Ana Rosa Quintana lo cortó y bueno, vamos a ver, vamos a ver qué habría sucedido, si os parece, así que vamos a escuchar, bueno, esta reacción que tiene Ana Rosa cuando le llama manipuladora, en pleno directo. ... mayorcito para saber, ¿no?, para saber que se tiene que poner un condón cuando va a tener una relación con una persona que no conoce... ... vale, pensar que el recibimiento de esa información ya nos hace totalmente inmunes a cagarla o a no seguir con dos dedos de frente, eso sería demagogia, o sea, sabemos que estas cosas pasan, somos conscientes como sociedad, a ver, mira, vale... Vale, es demagogia si pasa algo, si pasase algo, oye, 10.000 personas que si pasase algo, bueno, es demagogia barata. Hombre, ellos creen que no van a pasar nada, pero esta organización, ¿cómo van a hacer para que si una chica, por poner un ejemplo, ¿vale?, no quiere hacer algo con un chico, este chico tire para adelante con todo, ¿cómo van a hacer para que esa chica esté protegida? Porque, bueno, ella va, en teoría, ¿no?, ilusionada en hacer cosas con el chico que a ella le gusta a lo mejor, ¿no? Eso de todos con todo, pero quien quiera, ¿no?, él no es no, ¿cómo va esto? Y ya, de verdad, después de esto, que me parece muy bien que os habéis promocionado, que habéis hecho el cartel, que los medios nos hemos hecho eco... No, nos habéis promocionado vosotros y no os lo hemos pedido, ¿eh? ...porque el cartel era llamativo, pero, hombre, lecciones a estas alturas, yo creo que las mínimas, las mínimas. ¿Lecciones de qué? Y después, lección primera, creo que debes de pedirle disculpas a mí, manipulador, me da igual, pero creo que le debes de pedir disculpas a mi compañera Susana. ¿Cuántas veces has...? Porque la has insultado. Ojito, ¿eh? Lo único que le está pidiendo es que le pida disculpas a su compañera Susana Griso por haberle faltado el respeto. Y ahora le pregunta a él que cuántas veces ha ido a un festival, como si Ana Rosa viviera ajena a este mundo o no hubiera ido a cientos de festivales, ¿no? ¿Cuántas veces has ido al Viñarrock? Para hablar del Viñarrock. A Viñarrock, no. Pero no tiene nada que ver que haya ido al Viñarrock, ¿vale? Y que, oye, en el Viñarrock luego se lie parda y haya personas que vayan en otro rollo, que vayan buscando la música, otros van buscando otra cosa. Y que de forma consentida luego allí, pues con el aljetreo, la música, el alcohol, pues haya personas que se conozcan allí, hagan lo que quieran. Pero lo que creo que se va a formar allí, creo que es bastante fuerte y al final, él mismo lo ha dicho, ¿no? Lo que nos estáis dando promoción sois vosotros. Pero claro, se está dando promoción porque creo que esto es algo reseñable, el hecho de que en pleno siglo XXI se vaya a hacer una orquía de entre 10.000 personas y que no se sepa lo que va a pasar ahí, insisto, de esforzar a una chica, a un chico, a algo que no quiera, por el mero hecho de que es que hemos quedado para esto. Tú no me puedes decir que no, ¿no? Y luego ya vendrán las demandas, nos echaremos la mano a la cabeza, oye lo que ha pasado, vídeos filtrados por ahí, en fin. Insiste, insiste en que le pida disculpas a su compañera Susana Griso, que fijaros, ¿no? Al final en la competencia de ella, y no obstante, aquí creo que debemos de estar todos, ¿no? Todos los que comunicamos de algún modo, de una forma más pequeñita yo, de una forma más grande Ana Rosa y Susana Griso, pero yo creo que aquí tenemos que estar todos unidos de la mano para personas como esta, que, bueno, van buscando pasárselo bien ese día y organizan algo que a sabienda, porque él lo sabe perfectamente, que va a haber problema, pero dice a mí que me quiten lo bailado porque yo, como no puedo tener lo que yo quiero constantemente, pues bueno, a mí me apetece eso, me pone un montón y si de las 10.000 personas hay 15, 20 o 50 o 300 que lo pasan mal, a mí me da igual, pero yo ese día me voy a pegar el festín. La que has insultado gravemente Como hemos cambiado de un tema al otro, o sea, no hemos acabado un tema y ya estás abriendo otro Rosa, por eso no quería hablar contigo Por eso no quería hablar contigo, bueno, ¿y para qué le coges el pinganillo? ¿Para qué te pones a hablar con ella? La comunicadora dirijo el programa Ah, vale, pues Rosa Es que es curioso, le dice, ¿y por qué me... por qué cambias de tema? Pues porque ella es la que lleva su programa y ella es la que habla de lo que le interesa, ¿no? Pues Rosa, Rosa, saco las... Si os fijáis, tiene hasta el feo detalle de decirle Rosa cuando perfectamente sabemos todos que se llama Ana Rosa O sea, todo el mundo le dice a Ana Rosa y eso de Rosa, no sé Insiste en que ella es una manipuladora, o sea, manipuladora Mira, yo podré estar más o menos de acuerdo en temas políticos con Ana Rosa Pero yo creo que con temas así importantes que no tienen nada que ver con política Que es verdad que ella a lo mejor pues le tira más un lado que otro Pero quitando ahí, bueno, en parte su opinión cuando es tema político Pero yo creo que aquí está siendo bastante objetiva No, no tengo ningún problema en decirlo Mira, vale, vamos, estoy de acuerdo Esto no es una idea personal, es una idea colectiva Como sabe, como sabe que ya lo va a cortar Si os fijáis, él ya lo único que está haciendo es Como te gusta el morbo, como te gusta no sé qué Ya está queriendo cortar Ya está queriendo cortar Y evidentemente está cortando ya con todo Porque eres una manipuladora, porque no sé qué, porque no sé cuánto Fijaros, ¿no? Te gusta el morbo, fijaros, ¿no? Ya está ahí y sabe que lo va a cortar en cualquier momento Y ya mete ahí toda la porquería que le queda en la mente, ¿no? Te gusta buscar esa palabra que ha dicho Buenas días Buenas tardes Bueno, le cortas la conexión ya desde el último momento Bueno, creo que es lo lógico Creo que con este tipo de personas es mejor no hablar Bueno, no sé si os gustan este tipo de vídeos Reaccionar, bueno, aunque este tipo de vídeos Lo suelo meter en el canal secundario También creo que aquí tiene cabida Me gustaría que dejaseis vuestro comentario Para mí totalmente lamentable Que se vaya a hacer una orgía de 10.000 personas Que luego va a haber problemas Estoy convencidísimo de que eso va a ser así Y luego nos echaremos las manos a la cabeza La cuestión es ¿Hasta qué punto está permitido Que esto se vaya a celebrar Y que nadie haga nada? Pregunto ¿Es verdad que esto No hay una ley al respecto sobre esto? Pero que creo que Oye, si no hay una ley al respecto sobre esto Y esto es una locura ¿Por qué no hacer algo? Me refiero políticamente Que de algún modo Movilizarse Y hacer algún tipo de ley Que esto esté prohibido ¿Vale? Una cosa es Conciertos y tal En fin De música Y que luego queden Para tomar algo Yo que sé Pero es que están quedando Para lo que están quedando Y va a haber problemas Va a haber demanda Va a haber Que eso es lo de menos Lo de las demandas La demanda Porque va a suceder cosas Que no deben de suceder Que se le fuerza a una chica A un chico A hacer cosas que no quiere Con otra persona Por el mero hecho de que Oye, es que estamos aquí para esto ¿No? En fin, mi gente Nos vemos en el siguiente vídeo Espero vuestros comentarios Adiós Un saludo